Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección de El Oriente en 60 segundos. 10 personas capturadas, 5 aprendidas, 19 viviendas allanadas, medio kilo de base de coca incautado y esclarecimiento de un homicidio son algunos de los resultados de un operativo realizado en la noche del jueves 25 de octubre en el municipio de Río Negro. 18 uniformados tuvieron que desalojar la estación de policía de San Francisco. La decisión de deshabilitar la estructura se ordenó luego de que los ingenieros especializados de la institución establecieran que la edificación se encuentra en riesgo de colapso. Con la participación de más de 80 personas y gracias al liderazgo de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, en Alejandría se realizó la intervención de la vida que desde este municipio conduce a San Rafael. En la noche del pasado miércoles se presentó una riña en el municipio de La Ceja, donde el parecer el rector de la institución educativa, María Josefa Marulanda, se vio involucrado al enfrentarse a un ciudadano. La empresa de servicios públicos de Marinilla reconoció oficialmente el trabajo de los recicladores del municipio, al incluir su actividad económica y ambiental en la factura de servicios públicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!